Hola amigos, hoy conoceremos la historia de los residuos sólidos. En los siglos pasados, cuando existían los cazadores y recolectores, no se tenían grandes preocupaciones en cuanto a la generación de residuos sólidos, debido a que eran nómadas y gracias a sus movimientos continuos a dificultar la acumulación de residuos, controlándose así el ciclo de vida de los materiales que se consumían. Sin embargo, esto se transformó cuando se generó una cultura de sedentarismo, formaciones de sociedades y culturas, creándose junto con ellas los residuos y sus consecuencias. Estas ciudades emplearon tres métodos para la exposición de residuos. El primer método fue hacer 6.500 años antes de Cristo, en Turquía, en donde vivían aproximadamente 3.000 habitantes. Eran en el suelo de las casas o en las calles donde se hacía una montaña de residuos y con sus pétidos olores se ahuyentaban los enemigos, pero era el deleite de ratas, moscas, fugas y demás. El segundo método fue hace unos 3.000 años antes de Cristo, donde los residuos eran transportados fuera de la ciudad y depositados en grandes hoyos cubiertos de tierras o escombros para evitar la proliferación de olores y vectores. Además, en México, en el siglo XVI, estaba prohibido tirar basuras en la calle. El tercer método en Roma, en el siglo I antes de Cristo, se promovía el reciclaje. Mediante un aprovechamiento mercantil en donde se recolectaban las espetas humanas para la posterior venta como fertilizantes y la orina humana era empleada para teñir telas o túnicas. Esta actividad mercantil era altamente valorada por los emperadores de la época. Sin embargo, las preocupaciones aumentan con la revolución industrial, donde la generación de residuos sólidos pasaron de ser residuos orgánicos a residuos mucho más complejos. En el siglo XIV se desata la pandemia llamada la peste negra provocada por mala disposición de estos residuos. Causó en poco tiempo la muerte de 25 millones de personas. Esta enfermedad fue transmitida principalmente por la picadura de las pulgas infectadas de las ratas, pero las personas atribuían el mal a diferentes teorías como envenenamiento por brujería, aires o vapores malignos. En 1965 se crea la primera ley de eliminación de residuos sólidos en Estados Unidos y dirigida por las directrices europeas. A partir de 1975 se promueven soluciones de ingeniería, planeación del territorio y comportamientos sociales asociados a la generación de residuos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!